Los grandes momentos nos vienen de grandes oportunidades y eso es lo que ha llegado hoy, chicos eso es lo que habéis ganado esta noche nacisteis para ser los mejores todos y cada uno de vosotros estabais predestinados a encontraros aquí esta noche hoy os toca este es vuestro momento salid ahí y aprovechad y no les dejaremos marcar, tenedlo claro y no les dejamos Hoy somos el mejor equipo de Hawker del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!